iniciamos el partido de san antonio versus lo que es el girayolo con quien están jugando por eso pero como ya a tapesco de pescoy o un equipo yendo aquí para el lado de son sonate agarrando el desvío hacia la libertad va jugando en san antonio en medio van dos por uno este hay anda la defensa mauda a este gol de la jose hay que el gol la jose le envase un gol con la ñurda vamos zurdas ahí está la yami ella se llama dalia yamilet con su cepillín ya se hace el cepillito se metió la burra de la erika hogar viendo que anda enferma yo más consejos como le doy a esa niña ya no puedo ya ahí anda jugando con suéter muchachita no agarra formalidad allá jocelyn va a presionar esa jugadora un poquito cholita mauda tiene ese balón y se la quita luego echa el centro a favor de este pescoy o pero norma cacha ese balón un partido un poquito aburrido pegale lupita pegale lupita ya le salió un gol al pecho le pegó bien la Inés le pegó un puntón le pegó a Inés y a Nantes le salió vamos Inés vamos puntón sexy jueguen jueguen la Inés 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amárrenla. Y dale en posol. Gracias. 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 Dos equipos de Villa. Tal vez el otro equipo es el buen. Gracias. 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 Mandarte flores. Gracias. 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 ¿Qué pasó ? ¿Qué pasó? Adiós à warpensales. ¿Agua ? Chumau . Ajá ... Lá va a agarrar una entonces. Este es mejor mi ángalo. ¿Y quién te va a decir ángalo? La bicicleta. ¿Y si no están ahí ? Pues puedo decirle que yo te dije que él agarrara. Como un hose... Pero es que Power no se cuantos hay viejo, desde que vendió y como salieron, no se si agarraron uno cauduno y van a agarrar otro cauduno, y eran dos fardos. Agarra un agua y después vamos a ver con los Power. Dos fardos compre. Si, veinticuatro. No hombre, el fardo trae dos. Dos fardos. Ah? Ay dios, hubiera agarrado. Da para Cristian. Vamos a tener dos bolsas de agua. Te vas agarrando, no? Hay poker ahí. Hay poker. No, 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 no. Viste que te dije? No. Y no agarraste el power. No. Y cuantos hay? Cuatro. Hay bastantes azules y rojos. Papá, ¿no está miedo? Sí. Espérame un poco. Va, a ver, pongo. Yo siempre he estado en jugadita con ella. No te voy. No te voy. No te voy. ¿Qué pasó? Te voy a mandar un poco. Le dijeron algo. No, le dijeron. Es la bolada. Si, mira. X主... Juegue, juegue. ¡Bien! Juegue, 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 juegue. 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 Jueguegue. Jueguegue, juegue. 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 Jueguegue, jueguegue. Jueguegue, juegue. Jueguegue, jueguegue. Jueguegue, jueguegue. Jueguegue, jueguegue. Jueguegue, jueguegue. Juegueguegue. Juegueguegue, juegueguegue. 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 Jueguegueguegue. Jueguegueguegue. Juegueguegueguegue. Jueguegueguegueguegue. Jueguegueguegueguegue. Juegueguegueguegueguegue. Juegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegue pues claro me extraña y le ha amarrado un cordón rojo también para que no me le hagan ojo va que así y para que mire mira vos tan rica la aguña dale un poquito sacarte en vez de comer a la volar otra vez no me enchuques cabrón te voy a grabar como chiflada para que mire suscriptores no 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 esté molestando pues tío julio ya este bicho lo voy a adoptar me lo voy a llevar para la casa si allá vamos a aguantar hambre los dos porque el que no crea que va a poner más gordito vaya apóyenla me está mandando pistos para que se lo guarde continuamos está bien mare mucho la pico si si estaba bien si ella la jugada le hizo bien bueno ha terminado el equipo han ganado las gacelas las chicas bombastic las alemanas las corredoras que pasó a pecho de lámina ya te está ligueaban erica mira te ha fijado de que vos si tenés suerte para que te quiera estar liguear no hay en qué parte pero vos corres con suerte de que en todos los partidos te quieren es que si usted quita su delgazo porque yo siempre le digo porque se deja no le van a pegar usted la da usted lo puede usted tiene tiene mejorías de jugar mejor pero si usted quiere pasar yo solo con la pura fuerza y es la de 14 quilates pochica que fregada bueno han ganado la muchacha por allá estamos apreciando de que podemos apreciar de que se están echando sus debidos power sus agüitas yo ya no voy a grabar ahí pues porque algunas muchachas este pues tal vez dos o tres comentaron de que pues yo ya casi no venía a los entrenos pues yo no les grabo los entrenos y es por lo mismo de que tal vez para que no se sientan mal o no se sientan como incómodas de que yo las voy a estar grabando tal vez porque no les gusta la cámara pero este de aquí las grabo yo y siempre siempre las ando grabando lo único que nos cerca entonces muchísimas gracias por por el apoyo este bendiciones no pero es que comete nada ahí va el mantenido ahí lo mantiene la mujer saludos viejones les saluda el indio niclito el indio niclito ocho meses saludos bendiciones saludos